Es un hecho. Duque está haciendo todo lo posible para reactivar la aspersión aérea con glifosato, pero esa estrategia fracasó. En 2014 el área de cultivo de coca subió un 44% con respecto al 2013 cuando todavía se fumigaba. Colombia perdió la batalla contra el narcotráfico hace tiempo. Pero la financiación internacional nunca se agotó y el glifosato tampoco. Sobre ellos se tejió un millonario negocio del que muchos se han beneficiado y el Estado no ha respondido. La lucha contra el narcotráfico se ha convertido en una inagotable fuente de recursos para el Estado colombiano. Mantiene en pie su millonaria política de drogas que ha sido financiada en los últimos 20 años principalmente por Estados Unidos, uno de los mayores compradores de cocaína en el mundo. Para entender esto hay que ir a 1999. En ese año Colombia se convirtió en el país que más recibió ayuda militar de Washington reemplazando a Turquía gracias a la firma del Plan Colombia. Esta alianza entre Estados Unidos y Colombia se selló con el objetivo de reducir a la mitad la producción de drogas ilíctas en seis años. Pero la meta no se cumplió. Y eso que Estados Unidos se gastó 9.600 millones de dólares y Colombia invirtió 131 mil millones de dólares más durante las tres fases del plan. Pero de cada 10 dólares recibidos, siete se fueron para las Fuerzas Armadas y solo tres para la inversión social. Entonces, ¿para qué acabar con una alianza que fortalecía su aparato militar y dejaba tanta plata al Estado? Ese es parte del atractivo y ese es parte del interés económico que seguramente Colombia, pusiéramos el caso, si es descertificada, no recibiría esos recursos. Todos los anillos de beneficios que terminan por llegar a actos oficiales, incluso de la Policía Antinarcóticos. Y a pesar de que el Plan Colombia se acabó, los gringos nunca dejaron de girar millonarios recursos a Colombia. ¿Cómo? Pues realmente cada año sí se puede evidenciar que aparecen nuevos cargos, nuevos procesos y lógicamente nueva burocracia. Unas con otras sin sustento. Y eso es debido pues que eso atrae mucho recurso económico y mucha ayuda internacional. Un ejemplo normal en diferentes instituciones es la compra del parque automotor. Que hay más vehículos, pero en trate vehículo hay más uso de combustible y hay mayor talento humano destinado como conductores. Y que muchas veces no están destinadas a aquellas unidades que requieren realmente ese recurso para aumentar su capacidad operativa, sino que terminan en el nivel central, ya como servicios que considero yo que no son tan operativos, sino como material. Para mantener toda esta operación antidrogas y de paso los beneficios, el glifosato ha sido clave. Colombia empezó a esperjar los cultivos en los noventas, pero después de 15 años de estar fumigando, la coca no desapareció. Solo se desplazó, como siempre lo ha hecho. Del departamento del Meta se mueven al Caquetá, del Caquetá se mueven al Cauca y del Cauca se mueven hacia Nariño. Y en el mismo Nariño se mueven en la frontera con Ecuador. Eso es lo que ha hecho prácticamente inocua todo el mecanismo de fumigar los cultivos de coca con glifosato. Pero para el gobierno, la aspersión aérea con glifosato durante la primera década del 2000 era un gana-gana. Uno, porque aparentaba disminuir los cultivos. Y dos, porque era respaldado por los gringos. Pero la pregunta clave es, ¿qué tipo de glifosato les entregaban? No tenía mucha claridad de qué formulación comercial era. Y es que cada vez que se preguntaba a la embajada de Estados Unidos la composición química del glifosato, todo se ponía muy tenso. Ya en 2010, la situación empezó a cambiar para Colombia en su lucha contra el narcotráfico. El plan de nacionalización que estaba contemplado en el Plan Colombia, donde Colombia debería asumir gradualmente algunos de los costos de la aspersión aérea, estaba el de comprar ese glifosato con presupuesto nacional. En el 2011 inicia ese proceso, entonces el gobierno de Colombia ya asume la contratación. A partir de ese momento, la policía antinarcóticos empezó a comprarle el glifosato cúspide 480SL a la empresa Talanú Chemical Limitada, que lo importaba de China. En 2012 estalló un escándalo porque la embajada gringa en Colombia le envió una carta al gobierno diciendo que el glifosato cúspide era más tóxico e inflamable. Pero la policía zanjó el tema diciendo que todo estaba en regla. A pesar de los cuestionamientos, la pequeña Talanú se ganó 5 de las 7 licitaciones de glifosato que abrió antinarcóticos desde el 2011, dos de ellas por contratación directa. Estamos hablando de 23.228 millones de pesos, pero lo hizo dejando un rastro de irregularidades que seguimos. En octubre del 2012, Talanú registró ante las autoridades colombianas una nueva empresa que les fabricaba el glifosato cúspide. Se trata de Gilmore Marketing and Development Inc. de China. Para comprobarlo, consultamos al Instituto Chino por el Control de Agrarismo, Centroquímicos. Pero la empresa no apareció porque está registrada en Tennessee como Gilmore Marketing and Development Inc. En conclusión, Talanú mintió en el registro que presentó ante las autoridades colombianas, sin mayores consecuencias, claro. Además, hasta junio del 2020, Talanú no había presentado los informes de cumplimiento ambiental de su glifosato cúspide desde 2008. Le pedimos su versión a esta empresa, pero nunca respondieron. A pesar de esto, Talanú no salió del mercado de la contratación estatal, aunque perdió las últimas dos licitaciones. Pero las irregularidades no solo están en la contratación de la herbicida. Otro oficial retirado nos dijo que durante los primeros años del Plan Colombia hubo mucha improvisación con la aspersión aérea. El piloto que asperjaba era quien reportaba qué tanto se erradicó, y en un principio no hubo verificación independiente. Con el tiempo, empezaron a notarse las inconsistencias en las cifras erradicadas. Según el gobierno, en 2004, Putumayo solo tenía 4.386 hectáreas de coca. Ese mismo año, el gobierno dijo que había asperjado en ese departamento 17.523 hectáreas, es decir, cuatro veces más que el área de coca que supuestamente tenía Putumayo. Y para 2005, reportó que Putumayo solo tenía 8.963 hectáreas. Eso no cuadra por ningún lado. Y así pasa en varias regiones, sin importar el año. La dinámica básicamente está basada en que se imponen unas metas de erradicación y se deben cumplir y se han cumplido. Pero eso no se ve reflejado en la disminución del área detectada por las Naciones Unidas cada año. Entonces ahí uno de las es la pregunta ¿qué está pasando? ¿Realmente se está erradicando? ¿O se erradica pero adicionalmente se está reportando un área no erradicada? Pero antes de que termine su gobierno, Iván Duque quiere asegurarse de dejar reactivada la aspersión aérea con glifosato que se suspendió en 2015 a como de lugar. Gracias. 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 Gracias.